En verdad, el deporte es muy importante en mi vida, pero lo más importante en mi vida es que haga money money en la casa. Totalmente, porque además, además tú no estás viviendo ahora con tu familia, tu familia se encuentra en Estados Unidos, ¿verdad? Tu esposa, tu hija. Sí, mira, fíjate que tocando ese tema, tocando ese tema, mira que no es por hablar mal ni nada, pero ¿cómo es posible que le hagan salida a otras personas? Y uno que realmente necesita ver a sus hijos, yo el padre lo pasé solo, con mi mamita nada más, yo soy padre y bueno, mi hijo lo tengo lejos, pero nada, acá no vino a quejarme, acá le hemos venido a hacer la chamba, compadre. Escúchame, eso es verdad, que está charlando, es una pequeña denuncia de por qué para otras personas tiene fácil salida al extranjero y para mí que yo realmente voy a ver a mi hijo, no. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta esto, Jonathan, justo que comentabas que te habías quedado con tu mami, había leído por ahí, y corrígeme si me equivoco, el muerte con tu mamá, tú pensabas que te iban a engreír y todo eso, y te has puesto pero a la vara, a la barrera, a hacer toda la chamba, también ahí. No, qué engreír cosas. ¿No están engreídos? ¿No están engreídos? ¿No están en chambián? Acá que se me van. ¿Cómo no me dan ni para chicle? Así te tiene, así tiene tu viejita. Oye, tu mami nada, te preparan, haces un ingrediente. No, 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 ¿qué te haces? Que caballeros, ¿qué por qué se le hacen? Escúchame. Sí, me engrío ahí para comer, para comer, para comer, para comer, porque comer, la mamá no paga, cuando decís otra cosa. Jonathan, qué gracioso eres. No, de verdad, es todo un ejemplo de los mil oficios, tú eres el verdadero mil oficios. Está el delivery, el mostrito que le vas a mandar a Renzo, el chamo... No, no me considero mil oficios, yo me adapto al asunto. Qué bueno. A lo que te toque, está bien, sales adelante, no te quejas. Yo soy 24-7, todo terreno, 4x4, 24-7, yo meto flow, yo tú sabes. Oh my God, oh my God. Yo tú sabes. Canta el oído. No, no, canta que chistoso, que yo soy cantante. No, que no se ponga chistoso el reportero, dile, ah. Escúchame. Un puñete por sapo. Lo que pasa es que el reportero del camarazo, canta antes. Mándalo. Mándale una buena fumigada. Tómate un tancazo y está por chistoso. No molesten a Jonathan, disculpe. ¿Quién está? Creo que es Muro el que está ahí, ¿no? No me está ahí, no, pero... Es Muro, por la risa es Muro, ¿no es cierto? Que le han dicho que cante. No, 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 añá que... Esto es a pota de león. No, no, no. Es que por la risa, por la risa es Muro. Es Muro. Nuestro camarógrafo es Muro. Métele una buena desinfectada, Muro, por favor. Desinfectalo, fumígalo, Jonathan. Sí, sí. Váñame, 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 dice. Mira, mira, no. No me está, ya te maleaste. Escúchame, Jonathan, y si la gente quiere contactarse contigo... Uy, no, ya aprendí a la máquina, ya. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I'm sorry. ¿Dónde te puede ubicar la gente? Jonathan, que te está viendo. Un poquito raro, la chum de MQ por ahí. La gente quiere que fumiga en su casa. ¿Dónde te pueden ubicar? No, en las redes sociales, arroba Jonathan, Marcelo. Y ahí está. Pate, pate. ¿Me ves? Sí, sí, te está. Y el delivery, si quiero mi chaufita, mi pone la brasa. Esto es una adicional, ¿no? Esto es una adicional, ¿no? No es gratis. No, 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 es gratis. Si no es limpia, vale más. La limpia de luna también cuesta, pues, ¿no? Bueno, por favor. Obviamente, caso. Bueno, quiero aprovechar sus cámaras. Sí. Agradecerles primero por la entrevista. Estamos trabajando. Yo estoy poco flógo, ¿ah? Estoy haciendo delivery en mi cuenta de Instagram, Maicelo Restobal. Y en Facebook también, como Maicelo Restobal. Te van a pedir este fin de semana el mosquito. Me voy a escribir y te saco delivery. Y en fumigación también me escriben. Como quiero, estamos, gracias a Dios, estamos peor ahorita. Qué bien, de verdad te felicitamos, Maicelo. Porque además sirve como ejemplo para muchas personas que de repente se han quedado en su casa y dice, ¿ahora qué hago? Bueno, este es un ejemplo. Jonathan siendo boxeador, teniendo su local, le dijo, me ha chocado como a muchos. Tengo que hacer algo nuevo. Así que felicitaciones, Jonathan, que sigan los éxitos. Y te llamaremos para fumigar y el delivery también con tu Restobal de todas maneras. ¿Te parece? Así es. Así es. Gracias, Jonathan. Cuando quiero sacar mi gimnasio, que eso sí lo tengo cerrado, no le he hecho ni un giro para poder trabajar. Pero nada, por lo menos por estos dos lados estoy ahí.